Hola, soy Erick Alterole Morales, soy tijuanense, y así como tú, también quiero un grid para nuestro estado. Por eso me pongo la camiseta, por amor a Baja California. Cuauhtémoc Cardona Benavides, diputado local. ¿Cuál es el objetivo de su convocatoria del día de hoy? Sí, la convocatoria que hicimos el día de hoy fue para socializar dos temas principalmente, con los medios de comunicación. Uno tiene que ver en un foro que vamos a realizar en ocho días, con los medios de comunicación, para conocer la realidad de cómo están trabajando y cómo hay algunos elementos que están obstruyendo su trabajo periodístico. Particularmente algunos citatorios que están teniendo por parte del Poder Judicial, no sé si es estatal o federal, en temas muy sensibles como el asunto de averiguaciones de orden penal. Y por otro lado, también darles a conocer que junto con artículo 19, estamos logrando ya construir una iniciativa, una iniciativa de reformas, y particularmente para derogar el título que se refiere al Código Penal de Delitos contra el Honor. Estamos teniendo aquí, hay dos delitos que están tipificados en Baja California, que es el de difamación y el de calumnia. Entonces nosotros estamos promoviendo la derogación de estos artículos. ¿Cuál es la sugerencia que hace artículo 19 y en la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo? En que este tipo de faltas se vean más bien por el orden civil, que se vean entre particulares, y que no se involucren los órganos del Estado, en este caso el Ministerio Público. Y que se quiten las cuestiones de penas o las cuestiones punitivas, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque finalmente analizando los expedientes que hay en el país, ¿sí? Estamos viendo que siempre están involucrados mayormente o funcionarios públicos, ¿sí? Que denuncian al periodista, y no son hechos propios del periodista, simplemente son hechos que reportan en su vida periodística o en su vida de investigador de los hechos. Entonces, este, son temas que lamentablemente se confunden y que muchas veces el periodismo se encuentra vulnerable ante los órganos del Estado. Eso es lo que hay que evitar. ¿Qué tan avanzada va esta idea? Ya está. Prácticamente esta semana tenemos la iniciativa. La idea nuestra es que el partido de Baja California, junto con el Partido Acción Nacional, promovamos dentro del Congreso esta propuesta, ¿sí? Para efectos de que los demás partidos se sumen, para hacer algo más plural, algo más incluyente. Debo decir que dentro del Congreso hay una iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PRI en la legislatura pasada. Vamos a retomar parte de sus conceptos, porque perseguía lo mismo, derogar estos artículos. ¿Se refiere específicamente al caso de la difamación o la iniciativa para la protección del periodista? Particularmente al caso de difamación, de derogación. Y ya en el foro lo que queremos buscar, junto con los periodistas, es ver qué medidas tenemos que encontrar justamente para la mejor protección del trabajo periodístico. ¿De dónde sale esta inquietud? La inquietud sale a partir de una serie de foros que hizo la Comisión de Comunicación del Congreso del Estado, y cuando artículo 19 viene y se presenta ante nosotros. Ahí nosotros hacemos contacto con ellos, y la edad es que yo conozco algunos periodistas que están ahí metidos, particularmente Francisco Sandoval, y con él hemos tenido mucha comunicación, y de ahí ha surgido esta idea, y obviamente promover espacios democráticos como es el quitar estos tipos de penales.